40 copas de vino ya me he tomado por ti Pero en la 41 con esa seré feliz 40 copas de vino ya me he tomado por ti Pero en la 41 con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos la vida ya no es igual 40 días de tristeza, 40 besos te di 40 noches me cobras, por eso no soy feliz Y aquí estoy a 42, me vale una copa más Andando con mis amigos me siento a todas 40 copas de vino y ahora siempre olvidaré Pero en cada copa siento ganas de volverte a ver 40 copas de vino y ahora siempre olvidaré